Hola, buenos días. Hoy en VIP hablaremos del Consejo de Administración, de la nueva Ley de Sociales y Capitales de Gobierno Corporativo, y lo haremos con personas de mucho relieve en este mundo. Un panel muy interesante, empezando a mi derecha con Mario Armero, que es asesor de Global Infrastructure Partners, es vicepresidente ejecutivo de ANFAC, consejero de Parque de San Luis, con Miguel Ferré, que ha sido secretario de Estado de Hacienda, que es asesor, sino advisor de IY, vicepresidente del Global Corporation Center, con Claudia Morante, que es responsable de Corporate Governance de Giorgerson, y con Alberto Bocchieri, que es responsable de Global Practices, Board Practices in Pedersen and Partners, aparte de ser socio de la firma, para Europa, España y Latinoamérica. Por lo tanto, como he dicho, empezamos a hablar de Gobierno Corporativo, del Consejo de Administración, empezando por la ley. Entonces, yo empezaría con una pregunta a Miguel Ferré, ¿qué ha cambiado la nueva Ley de Sociales y Capitales respecto a la gestión que se hacía en los consejos de Administración nacionales? Gracias, Pippo. Yo creo que hubo una serie de cambios legislativos, años 2014-2015, sobre una base, no hay que olvidarlo, en la cual ya había una buena armazón legislativa sobre el gobierno corporativo de España. Es decir, que no hay que pensar que tampoco fue revolucionario, sino que yo creo que podemos calificarlo como mejora del sistema legislativo. Hay muchos aspectos, Pippo, pero yo resumiría de alguna manera, por concentrarme en lo que es la mejora del gobierno corporativo, sobre todo por enmarcar ese año 2014-2015 lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos con ciertos escándalos de tipo contable o de tipo corporativo, que de alguna manera es inevitable, aquí y en cualquier parte del mundo tuvieron impacto en el legislador, en el sentido de que tiene que reaccionar, y concretamente lo hizo por la vía de exigir o aumentar el nivel de exigencia de las consejeras de los miembros del Consejo, yo creo que es lo que hubo varias cosas, pero podríamos destacar en particular el nivel de exigencia de los consejeros. Y hablo de los consejeros de todos, de los dominicales, o sea, no solo de los independientes, porque tendemos a pensar que el gobierno corporativo está solo en manos de los consejeros independientes y también todos los miembros del Consejo, por lo menos desde la perspectiva legal, tienen una serie de potenciales responsabilidades penales y responsabilidades mercantiles, responsabilidades penales que pueden ser personales por su actuación en las reuniones del Consejo, pero también puede ser de carácter accesorio, es decir, cuando a la persona jurídica, a la empresa, si le considera, de acuerdo al derecho español, responsable penalmente, que es posible, también puede haber esa condena accesoria a los miembros del Consejo. A temas de falsedad contable, a delitos contra la hacienda pública, a delitos de tipo medio ambiental, es decir, que el nivel de exigencia penal, vamos a calificarlo así, es claramente potente para los miembros del Consejo, ¿no? Y yo creo que luego hablaremos del perfil y la dedicación que deben tener los consejeros con este nuevo marco legislativo. Pero creo que una de las que no se ha hablado, porque no quiero hablar de más, es también la responsabilidad mercantil, la responsabilidad como consecuencia de la actuación de la empresa y el impacto que tiene el papel de los consejeros en esa actuación en el tráfico mercantil de la empresa, que puede ir desde responsabilidad por enajenar activos de la empresa por un valor que no está en el mercado, pero una serie de cuestiones que pueden derivar una responsabilidad indemnizatoria, al final, para los consejeros. No solo, insisto, no solo para los independientes, sino también un dominical, incluso aunque esté en nombre de una persona jurídica, no queda libre ni desprotegido por la responsabilidad, por mucho que esté en nombre de un inversor o un accionista de cierto tamaño. Y además yo creo que por cerrar, es importante destacar que en el marco legislativo no basta o un consejero no va a poder argumentar que es que la gestión fue malintencional o de mala fe. Estamos hablando de que el nivel de exigencia, tanto en el plano mercantil como penal, es lo que en términos legales habla por dolo o por culpa. Es decir, hay que acreditar que, como en el ejercicio del trabajo de consejero, se han aplicado principios de diligencia debida en esas reuniones del consejo, la exigencia de información y también principios de prudencia a la hora de tomar esas decisiones. Es decir, que va más allá de una gestión malintencionada, no solo en esos casos va a haber responsabilidad para los consejeros. Bien, esta es la ley, que de cualquier manera también ha surgido por represión, entre comillas, del inversor. Evidentemente tiene todo el interés de salvaguardar su inversión. Entonces, ¿cuáles son las inquietudes actuales de los inversores? Yo te pido que tú hagas una represión como inversor, no como representante de un inversor. Yo creo que podríamos reducir todo a una frase, que es, para los inversores el buen gobierno empieza con un buen consejo, con un red board, es lo que dicen. Entonces, yo creo que se ha mejorado mucho en estos años, a través de la ley que ha hecho referencia a Miguel, se han mejorado los instrumentos de comunicación entre el consejo y los inversores y accionistas, y se ha mejorado también la transparencia y la comunicación y los informes anuales, y también los conceptos de evaluación de consejeros, en todo lo que es la posición del consejo vis a vis de los accionistas. Creo que eso es fundamental. Queda todavía mucho recorrido, queda todo mucho por hacer todavía para mejorar el buen gobierno y para que haya una mejor comunicación con los inversores, pero ha habido, sin duda, pasos adelante que son importantes. Para el inversor, lo importante es que se eligen los buenos consejeros, y ahí entramos en el concepto del talento, de los skills, de las habilidades, que además estos consejeros tengan de verdad tiempo para dedicarse a la empresa. Hay algo que, por ejemplo, está cada vez más en boga en el mundo, que es evitar el concepto del overboarding, que es cuando tienes un exceso de consejos y no puedes dedicar suficiente tiempo a cada uno. Y luego una visión importante que tiene que ver con las responsabilidades y con el posicionamiento de cada uno. Y es que cuando estamos en un consejo de administración, somos consejeros 365 días al año. No puede ser que solo nos informen 10 veces al año. Claro. Y además, eso a raíz de las nuevas responsabilidades, es algo que el consejero tiene que pretender, evidentemente. También es por su tranquilidad y su defensa. Hablando, tú has hablado antes de talento, ¿no? Y además el talento, ahora estamos hablando más de sociedades cotizadas, ¿no? Porque hemos hablado de una ley sobre sociedad de capitales cotizadas, pero esto vale un poco para todas las empresas cotizadas, del IBEX, del mercado continuo y también de las empresas familiares, sobre todo, en general, pero sobre todo cuando las empresas familiares se abren también a inversores, a buscar financiación, ¿no? Entonces, el talento. Tú, Alberto, ¿qué reflexión puedes hacer considerando tu responsabilidad, tu, decimos, objetivo, ¿no? Como Pedersen, en términos de composición del consejo, de búsqueda de consejeros, de la calidad del consejero y también, por ejemplo, sobre el tema de la valoración del consejo. La situación actual, ¿no? Sí, gracias. Y por la verdad que la combinación, ¿no? De estas dos exigencias, ¿no? La mayor responsabilidad o la conciencia de la responsabilidad que se asumen al entrar en un consejo o la demanda de los inversores de tener un buen consejo donde los componentes del mismo tengan la dedicación necesaria, el compromiso, la integridad y, si es posible, también un conocimiento del negocio y una visión de largo plazo, que es lo que desde el consejo hay que asegurar, hace que el camino para atraer los mejores consejeros sea, bien, bastante estrecho, en el sentido que no es como antes que cualquiera puede ser consejero por veteranía, por seniority o por, digamos, estar ya en una fase no ejecutiva, ¿no?, de su carrera profesional. Y lo que ya ha ocurrido, es una tendencia, pero la realidad, por ejemplo, hice un estudio reciente que a mí me parece interesante, que en el 2017, de aproximadamente, eran compañías cotizadas, de 177 nombramientos de consejeros en compañías cotizadas, 100 casi eran o son novatos, es decir, noveles, personas que no habían estado antes en consejos, rookies se diría en el mundo del golf. Y eso es indicativo de lo que está pasando y que vemos cada día. Hay una renovación. Ya se ha producido y hemos avanzado mucho una renovación generacional y una renovación, además, de perfiles. Se pide y se requiere experiencia directiva, se requiere conocimientos de determinados, de líneas, o de negocio, o de áreas geográficas. Se requiere dedicación y compromiso sin que esas personas que se involucren tengan preocupaciones respecto a su responsabilidad, que la suelen tener. Por eso, para una compañía ser atractiva, para incorporar a su boardroom a los mejores, implica que los deberes deben estar hechos. Implica que debajo debe haber una estructura de defensa y de control, de compliance, fiable. No se puede empezar la casa por el tejado. Queremos un buen consejo, pero para tener un buen consejo debe haber una buena cultura, unos buenos valores y sobre eso construir la estrategia a largo plazo. Y eso hace que nuestro reto es interesante, es apasionante, baja la edad media, cambian los perfiles y los parámetros y los mercados y los objetivos del don de reclutar talento, pues, traspasan fronteras. Y traspasan fronteras, entre otro, gracias a la labor de los inversores, que muchas veces son internacionales, y a la labor de las propias compañías que toman conciencia que para ser un player global, pues, debes tener esas competencias en tu programa. Y uno de los elementos de la nueva ley de Sociedad de Capitales es la importancia de la punta de accionistas, que se ha convertido en un elemento clave de esta ley, donde tú tienes que presentar tus políticas empresariales. La punta de accionistas en Italia se dice, son un poco la cartina y tornasole, no sé cómo en España, ¿cómo se dice Alberto? Bueno, decimos que son el resultado, sustancialmente, de la gestión. Un botón de muestras. Un botón de muestras de la gestión empresarial, año tras año. Entonces, Claudia, sería interesante que tú nos dieras algunas informaciones, por ejemplo, sobre los elementos más importantes, o, decimos, los eques más importantes que han sido a la atención, sobre todo de los inversores, este año 2018. Gracias, Pipo. Yo diría que, en términos generales, lo que ha sido a temporada de junta del 2018, hemos observado una evolución positiva en materia de gobierno corporativo. Y esto, yo creo que ya se ha mencionado entre los distintos asistentes, claramente, la avalancha regulatoria de los últimos años, tanto en hard-low como en soft-low, ha incidido, desde luego, en esta aceleración de las buenas prácticas en gobierno corporativo. Pero, por otro lado, también, la penetración de la inversión extranjera, que, de hecho, en los últimos tres años prácticamente se ha triplicado la participación significativa que los inversores extranjeros han comunicado a la CNMV, desde luego, está teniendo una incidencia enorme. Dentro de los top inversores extranjeros, por ejemplo, tenemos a un BlackRock, a un Fidelity, a un Standard Life, que son inversores muy activos en gobierno corporativo y que provienen de países donde el gobierno corporativo también está muy desarrollado. Por tanto, todo esto ha contribuido a que, desde nuestro punto de vista, haya habido un avance importante en materia de gobierno corporativo. Y estos avances, me gustaría, he hecho unos pequeños asuntos para no olvidarme. Uno, tema quórum. El tema de la participación de los accionistas en las juntas, vemos que lleva una tendencia positiva. Desde el año 2014, prácticamente, se ha subido en cinco puntos, con lo cual, esto refleja, de alguna forma, el mayor dinamismo que existe en el mercado español. Bueno, es verdad que hay ciertos temas que están siendo bastante penalizados. Un aspecto positivo que hemos visto en esta última temporada de juntas es que no ha habido ninguna propuesta que haya sido rechazada en las juntas. Y aquí hago un matiz. Ninguna propuesta hecha por el management. O sea, que todas las propuestas hechas por el management, digamos, y que estaban en el orden del día de las juntas, han sido aprobadas. Y he dicho este énfasis en el management, porque sí que es verdad que ha habido un caso concreto este año, una empresa del IBEX, que hubo un accionista significativo que no estaba de acuerdo con una serie de aspectos de gobierno corporativo. Y al ser un accionista significativo, solicitó la inclusión de un par de asuntos adicionales a incluir. Entonces, ¿qué pasa? Que este asunto, desde el inicio, se sabía que no iba a ser aprobado porque había un accionista de control que controlaba el 60%. Pero sí que se puso en evidencia que lo que es la participación del free flow, es decir, toda la participación que proviene de inversores institucionales y de inversores minoritarios estuvo muy a favor de estas propuestas que hizo el accionista significativo. Por tanto, bueno, pues esto yo creo que es un dato significativo. Luego, en temas más candentes, yo creo que aquí no hay mayor novedad con respecto a otros años. Sigue siendo la remuneración y el tema de los consejeros los que suelen ser, incluso por un tema de volumen de propuestas que se llevan a la Junta suelen ser los más controversiales. Entonces, en materia de consejeros, sí que hemos visto que todo lo que tiene que ver con un aumento de ratificación o reelección de consejeros ha mejorado ligeramente respecto al ejercicio 2017. Es decir, que ha tenido un porcentaje medio de voto en contra de menos de un 4%. Sin embargo, también hay que considerar que han habido nueve compañías en las compañías del IBEX que tenían al menos una de estas propuestas con un porcentaje de voto en contra mayor al 10%. Es decir, que eso en términos, aunque el punto pase sin problema en la orden del día, tienes un problema de alguna forma reputacional, que tiene al menos un impacto reputacional. Aquí ya sabemos que normalmente todo lo que tiene que ver con los votos en contra en materia de consejeros suele ser el principal motivo la independencia. Ya sabemos que los estándares internacionales al respecto pues exigen, por lo menos para una sociedad no controlada, que haya un 50% de consejeros independientes que conformen el Consejo. Un aspecto bastante relevante que hemos visto en esta temporada de juntas y que no habíamos visto antes es que ha habido alguna serie de inversores que han votado en contra de algún consejero por temas de ESG. Esto en España, en otros mercados como Estados Unidos, ¿Precisa lo mejor para la persona que escucha? ¿Qué quiere decir con ESG? Sí, es decir, o sea, ESG, todos los temas que tienen que ver con el ámbito socioambiental de las compañías. Entonces, esto en Estados Unidos es más común, pero en España es verdad que en esta última temporada de juntas no han sido muchos inversores, pero sí, por ejemplo, un Calver, un Lixor, que son inversores institucionales extranjeros de relevancia, pues sí que han votado en contra en este caso ha sido del presidente del comité de auditoría de algunas compañías por considerar que no estaban de acuerdo con algunos asuntos en materia socioambiental por parte de la compañía. Y esto yo creo que es un tema muy relevante porque creo que no se va a quedar ahí. Ya luego podremos ver más adelante perspectivas a futuro, pero yo creo que este es un tema que irá cada vez más. Y luego, en materia de remuneraciones, yo diría que también aquí ha habido un esfuerzo importante por parte de las compañías. Esto se ha observado que en términos generales, por ejemplo, el informe anual de remuneraciones ha sido, digamos, aprobado con un mayor nivel de soporte que el año pasado, ¿vale? Pero todavía queda camino por recorrer. Los inversores aquí claramente hay aspectos en los que las compañías tienen que trabajar mucho que tiene que ver todo con lo que es el pay for performance, las métricas, las ponderaciones y luego, específicamente, en el informe anual de remuneraciones, ellos quieren ver en qué medida las compañías hacen un disclosure exhaustivo sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos a los cuales se han comprometido y sobre los cuales se les va a retribuir, ¿no? Que es un ejercicio que ahora las compañías cada vez están haciendo más, pero, como digo, queda camino por recorrer. Otras cosas. En materia de las compañías emisoras, yo diría, pues, eso, ¿no? Se ha observado un mayor incremento en transparencia, tanto en el informe anual de remuneraciones, pero también en el informe anual de gobierno corporativo. Hay compañías, por ejemplo, que, como consecuencia de la demanda de los inversores, se están empezando a publicar, aunque no es obligatorio bajo la ley española, por ejemplo, la asistencia individualizada de cada uno de sus consejeros en el consejo y en las comisiones. Son prácticas que no las desarrollan todas las compañías, pero que están siendo valoradas de manera muy positiva. Más cosas. Por otro lado, sí que se ha visto una consolidación en materia de engagement. Cada vez más las compañías, y me refiero sobre todo a las IBEX 35, ¿vale? Dejamos de lado el mercado continuo, pero en las compañías del IBEX 35 cada vez hay mucho más comunicación entre la propia compañía y los inversores. Con lo cual, eso, por un lado, es muy positivo, pero también es verdad que todavía hay que continuar mejorando. Hay muchas de estas compañías que aprovechan en hacer esta actividad de comunicación en temporadas juntas. Y esto es un tema que los inversores no suelen ver con buenos ojos porque se puede llegar a interpretar como que realmente la compañía se esté esforzando por hacer esta comunicación para intentar incluso desviar el sentido del voto previo a la Junta. Entonces, esto es algo que luego tendría que ir cambiando. Temas de diversidad de género. Pues bueno, la tendencia sigue en aumento. ¿Dónde estamos en este momento? Pues en 23%. Tenemos un 30, tengo que llegar al 30. A ver, el tema, efectivamente, yo creo que vamos en una tendencia positiva, pero no creo que vayamos a la intensidad suficiente como para poder llegar a la meta de alcanzar el 30% al año 2020. No, esto, bueno, ya el tiempo lo voy a dar y habrá que ver si efectivamente qué es lo que pasa, ¿no? Pero es verdad que el año pasado estábamos, yo creo, en 21 y pico, con lo cual estamos creciendo a un ritmo, yo creo que conforme ha ido pasando cada año, el ritmo de crecimiento es mayor, pero empezábamos desde tan bajo que yo creo que no nos va a dar el tiempo suficiente a poder alcanzar esa mitad del... Puede ser que no sorprenda la... Efectivamente. Bueno, y ya por último, un tema que hemos observado que no me gustaría dejarlo pasar, aunque va un poquito más allá de lo que serían las juntas ordinarias, son las operaciones corporativas que se han desarrollado en 2018 en España. Si lo vemos en términos comparativos con el resto de Europa, creo que aún en España estamos en una fase incipiente, pero sí que es verdad que hay diversas operaciones que se han dado, como puede ser, por ejemplo, la operación de Brookfield sobre Saeta o Blackstone sobre España en el cual están inmersos un inversor institucional extranjero para la adquisición de una compañía española, lo que pone también en evidencia el mayor dinamismo y la mayor penetración e interés que existe de los inversores extranjeros. Eso esperamos, esperamos que siga, porque esto es lo importante. Bueno, volviendo, yo creo que el cuadro que ha dicho Claudia es muy interesante porque es el estado del arte, y de ahí están metidas muchas cosas que afectan que se puede relacionar a la ley, a la nueva ley de sociedades capitales, hasta el tema de la responsabilidad social que se tiene, que es obligatoria también en la memoria y se puede asociar también a todos los temas que luego hablaremos del soft law, de la ley del inversor, que es la ley no escrita, como de la, que son las best practices internacionales, los estándares internacionales, porque además estamos hablando de España y muchas empresas españolas son internacionales, tienen muchas presencias en muchos países. Como hemos hablado también de los temas de diversidad o de composición del consejo o de nombramiento de consejeros, que a veces son motivos de conflicto en la junta, la aprobación de un hombre a mí. Entonces, dando una mirada hacia mañana, este es el estado de las cosas, mirando hasta mañana, ¿qué podemos imaginar? Bajo el punto de vista de referencias legislativas y luego, bajo el punto de vista también del inversor, de tu experiencia y luego hablaremos de la junta del año que viene. Gracias, Pippo. Bueno, yo, de cara para el futuro, desde luego, creo que convendría reubicar el gobierno corporativo en el sentido de que es bueno para la economía del de un país, como una preocupación que debería ser compartida tanto por las emisoras, de lo que hemos hablado hasta el momento, pero también de los inversores. Es donde yo veo la tendencia para el futuro. Comparto con Claudia todas estas tendencias, los informes DIY sobre lo que se está viendo en estas uniones coincide, es decir, el tema de SG o RSC, los procesos de la cooperación de los españoles, va a ir a más. Está claro que en nuestras juntas va a ir a más, lo ha dicho ella, Claudia, pero es que además, como sabéis, Pippo, hicimos un evento precisamente sobre esta materia hace poco, el Real Decreto Ley que se aprobó a final del año pasado sin información no financiera, va a poner sobre la mesa un reto a todas las cotizadas porque van a tener que acreditar con indicadores comparables, ya no los KPIs, ni estar apuntados simplemente a un índice de sostenibilidad que esa empresa realmente es sostenible, que esa empresa cumple con criterios de diversidad de género, que esa empresa reduce el gap o la brecha salarial entre hombres y mujeres de promedio. Va a haber que acreditar, que hay una tendencia clara en que toda la parte no financiera va a ser auditada y va a ser revisada casi con los mismos, digamos, criterios de rigor con que la información financiera es analizada porque va a haber que acreditarlo y va a haber que compararlo en piezas unas con otras. Y volviendo a lo dije en mi interés y muy rápidamente, insisto, el gobierno corporativo tiene dos puntos de tensión en esta cuerda, uno son los inversores, otro son los inversores. Tenemos una parte legislativa que ya va a marcar tendencia, que es una directiva comunitaria que obliga en el muy breve plazo a una mayor implicación de accionistas que afecta a muchas cosas, a identificar quiénes son los accionistas por la misión, etcétera. Pero, en el modelo europeo que sí la directiva además va a exigir a los inversores institucionales, que es cierto que la directiva restringe mucho ese ámbito de quiénes son los inversores institucionales, pero bueno, cuando se presiona, etcétera, y los gestores de activos van a tener que publicar cuál es su política de inversión, por qué invierten en una sociedad y no invierten en otra. Van a tener que explicar cuándo valoran la información financiera y la no financiera. Van a tener que explicar cuál es su política de rotación de activos, cuáles son sus contratos con los gestores de activos. Si tienen contratados a Proxervais, los que Proxervais también tendrán que explicar sus conflictos de interés con sus clientes. Es decir, que yo, en el medio plazo, aunque es cierto que la directiva sigue el principio de cumplir y explicar, es decir, no va a ser obligatorio para esos inversores institucionales hacer pública esa política, esa estrategia de inversión, pero si no lo hacen tienen que explicarlos. Y yo, pensando en la Bolsa Española con, como decía, con BlackRock que tiene unos 18.000 millones invertidos, Norges, el fondo soberano que depende del Ministerio de Hacienda de Noruega con 11.000 millones, no me imagino ninguno de estos dos fondos no haciendo pública su política de inversiones, diciendo por qué invierte en una y no invierte en otra. Y ese, yo creo, va a ser una tendencia muy positiva porque va a requilitar el gobierno corporativo no solo exigiendo o imponiendo obligaciones a las emisoras que yo creo que han avanzado mucho como ha descrito el caso español y que bueno, en torno comentario mucho me ha explicado Claudia, sino que también los inversores van a tener que alguna forma que es la tendencia que anticipa participar de una forma mucho más activa en la mejora del gobierno corporativo porque van a tener que explicar públicamente y sus actos tendrán que ser correspondientes a esa política que van a transparentar. No, que además tenemos esto a que recordar que en el caso de un inversor están otros inversores. Tiene un derecho judiciario con miles de personas que tienen pensiones o millones de personas a los que son sus clientes. Vale. No, yo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo yo creo que en el futuro lo que vamos a hacer es un consejo más comprometido con los inversores y accionistas y a su vez como decía Miguel los inversores tienen que hacer más público cuáles son sus intenciones a las compañías. Yo creo que en los últimos meses se ha producido un documento muy importante que es precisamente habláis todos de BlackRock que es el informe y la carta que manda Larry Fink sobre el Consejo de Administración y sobre Governance. Lo mismo lo ha hecho Bangual y hay un cambio ahí de un nuevo paradigma en el funcionamiento entre inversores y Consejo de Administración. Yo creo que también se van a producir dos situaciones importantes y que están ahí en plena discusión ahora que es el corto racismo frente al largo racismo. Y ese es un tema fundamental. Es decir, cuando se hace ese se desvela cuáles son los objetivos o el porqué entrar en una inversión ahí vamos a enseguida a estar por ese famoso esa famosa discrepancia o esa situación que se da entre cómo se puede ser entre corto racismo y largo racismo y yo creo que los grandes inversores están girando cada vez más en torno al largo racismo. y ese es un tema importante porque va a también tener muchas incidencias por ejemplo incidencias en la propia duración de los mandatos de los consejeros. Hemos estado viviendo durante unos años en que los mandatos tenían que ser vamos a decir razonablemente cortos y renovables pero cambiables y ahora hay quien dice ¿y por qué tienen que ser cortos? A lo mejor estamos trabajando en una estrategia democracista con lo cual se van a abrir temas que parecían mantras y que antes no eran tanto y eso es muy importante y yo creo que también en los próximos tiempos nos espera todavía un poco más de literatura y un poco más de regulación en torno a la figura del consejero independiente para que cada vez se esté trabajando más sobre la verdadera o carácter independiente del consejero y tiene que ver también incluso con los ingresos que se pueden recibir por parte de un consejo y cuánto dependes de ellos. Y también perdona si sobre el tema de los consejeros sobre obrer por ejemplo los consejeros dominicales también se puede esperar que se llegue a un alineamiento con otros países por ejemplo hablando de España porque actualmente un consejero es independiente si tiene no más del 3% de acciones cuando en Europa se llega hasta el 10% por ejemplo en otros países y esto a veces se puede en términos de comparativa respecto a los otros países hablando de inversores internacionales esto puede crear diferencias entre la gestión de un gobierno corporativo de un consejo de una administración española respecto a otra empresa por ejemplo bien volviendo al tema del talento hemos hablado Claudia hablaba de la importancia de acelerar este proceso por ejemplo de la diversidad para llegar a este 2020 con el 30% aunque sabemos que el 30% está en cualquier manera orientado para intentar que se haga pero en realidad es algo que es beneficioso a la compañía independientemente de la cuota es decir que la diversidad es un hecho que puede solo sumar que puede solo dar valor empezando con el tema de la diversidad también el tema de la diversidad en el consejo que va más allá del género y yo hablaría también en términos de perspectiva a qué punto tú ves que puede llegar el tema de la evaluación del consejo que es siempre otro elemento más importante para que los consejos de administración se sientan motivados y en cualquier manera mirados para que hagan bien Sí Pipo a propósito de este último punto que has mencionado que es el tema de cómo se evalúa un consejo y luego volveré a los anteriores yo quiero retomar un punto clave que acaba de decir mencionar Mario que es largo plazo no hablamos del gobierno corporativo y de todas las leyes estándares controles transparencia exigida en los informes porque queremos pensar que las compañías deben ser sostenibles y orientadas a largo plazo y este rol es un rol fundamental del consejo fundamental el cómo combinar una visión a largo plazo en un consejo de administración con el día a día con los informes y los resultados trimestrales que el management reporta con el escrutinio de los mercados a diario es el reto del consejo yo creo que la tendencia está es clara y eso quiere decir composición diversidad en todos los sentidos combinar perfiles directivos nuevos que empujan entran y aporten una visión incluso desde un punto de vista generacional más próxima a los clientes de una determinada empresa evidentemente me refiero también al mundo de la transformación digital de la seguridad de los riesgos asociados que muchas veces están delegados a equipos que reportan y deben estar dentro del consejo y en ese sentido hay un trabajo que hacer desde un punto desde el punto de vista de los inversores también para las grandes cotizadas y quizás en este aspecto algo se puede aprender de las empresas familiares sean cotizadas o no las empresas familiares con valor con valores y con éxito suelen mirar más a largo plazo que otras compañías comparables yo tengo el caso reciente de una compañía no cotizada de un sector tradicional que se está abriendo a consejeros independientes el segundo consejero dice yo quiero pensar si mi negocio es sostenible al futuro quiero alguien que sepa de tecnología y transformación digital aunque yo me dedica a infraestructuras y ingeniería eso quiere decir pensar en las siguientes generaciones el futuro de la compañía por lo tanto esa tendencia es clave con respecto a la composición y la diversidad yo también veo una tendencia clarísima de materia de gobierno corporativo y de consejo de pasar a tener la idea que tenemos que enfrentarnos todas las compañías que tienen el mundo por mercado en cómo manejar las diferentes jurisdictions que cada una tiene sus particularidades a una convergencia de lo fundamental también los mercados emergentes donde se habla de compliance en vez de decir control y cumplimiento que nosotros lo damos por descontado hay muchísimo trabajo que hacer en muchos de esos mercados compañías cotizadas españolas o en países avanzados tienen filiales tienen riesgo tienen riesgo reputacionales y riesgo también de negocio y por lo tanto lo que yo veo es más diversidad renovación de consejo composición diversa consejos compactos y que aporten y que efectivamente deben estar alineados con los objetivos de largo plazo de sus accionistas que tienen que ser declarados tienen que estar declarados porque si no luego ocurren cosas que no habíamos visto todavía y hay que tener cuidado en ese sentido en el caso reciente pues de un consejero que independiente que dimitió alegando razones personales pero al día siguiente dijo que en realidad era una discrepancia con una operación corporativa y la CERN de Nueva Web incluyó a la compañía digo era personal o aparece una cosa una quizás un despiste pero eso ya ni siquiera eso se puede hacer por lo tanto hay que tener claro dónde se quiere ir y para eso quién son los compañeros de viaje vuelvo a la primera frase que resume los objetivos de inversión hay que tener un buen consejo para llevar a cabo los objetivos de inversión y ese buen consejo que consiste en gente íntegra comprometida dedicada y además que tengan una capacidad no sólo de hacer el challenge al equipo directivo sino además de hacerlo pues tener la capacidad de pensar en el largo plazo y en ese aspecto repito pues las empresas familiares los fondos los inversores tienen mucho mucho que decir a todos los niveles gracias Alberto Claudia tiene cinco minutos pues ya acabamos perfectamente en tiempo para contar un poco según la experiencia tu experiencia la experiencia de la compañía que la presentas cuáles serán las cosas importantes un mensaje también que damos al mundo empresarial las cosas importantes para las próximas juntas gracias Pipo bueno yo creo que las sociedades cotizadas se enfrentan a varios retos una de ellas es la profesionalización de lo que sería el board refreshment nos hemos encontrado en esta última temporada de juntas y que estamos segurísimos que de cara a la próxima temporada las compañías deben de tenerlo en cuenta cuando hay un proceso de un nuevo nombramiento de un consejero los inversores cada vez más están demandando el poder conocer la existencia de una matriz de competencias y necesidades en la que la compañía defina cuáles son esas necesidades de capacidades y de skills que debe tener el consejo de una determinada compañía y a partir de ahí en qué medida cada uno de estos consejeros contribuye a cumplir con esa matriz entonces eso sí que es una información que están demandando muchísimo al igual que quieren saber el grado de involucración que está teniendo la comisión de nombramientos en todo este proceso y si cuentan o no por ejemplo con una empresa independiente en todo este proceso de selección de potenciales candidatos entonces esto es algo que creo que las compañías lo deben de tener en cuenta el tema de diversidad aunque hablemos en general de aspectos de diversidad amplia sí que es verdad que hay inversores que han incluido en sus políticas nuevos ratios mínimos de lo que debe ser el porcentaje de consejeras en un consejo tenemos a State Street que ya lo aplicó en el 2018 en Estados Unidos y que lo aplicará también en el resto del mundo para el 2019 pero tenemos incluso otros inversores como una TIXIS o un Allianz o un Hermes que son más exigentes y que requieren porcentajes bueno de un 30% y si no pueden votar en contra del presidente de la comisión de nombramientos por supuesto temas que ya se han hablado como todo lo que es un proceso de evaluación robusto un plan detallado de sucesión por parte de la compañía y contar con un programa de formación son aspectos que van a mirar muchísimo luego en temas de ámbitos o temas de mayor preocupación tema de conceptos y retribución continúan es decir las compañías ahí tienen que seguir haciendo ese esfuerzo por hacer un disclosure en materia de en remuneraciones pues de los peers de las métricas incluir las métricas aunque ya alguno de nosotros creo que lo ha comentado ya no solamente en métricas financieras sino las no financieras de hecho Lixor por ejemplo sí que ha incluido dentro de su política pues perdón Lixor no BNP Paribas ha incluido ya que se debe incluir alguna métrica específica para la retribución variable de los ejecutivos en materia de ESG en concreto luego el tema de ampliaciones de capital por ejemplo es un tema importante porque ya hay muchos inversores que aunque la ley actual te establezca que cuando se hace una ampliación de capital sin derecho de suscripción preferente puede ser hasta un 20% pues ya hay muchos inversores que han reducido ese umbral a un 10% y más allá de los inversores pues por ejemplo un IEC que en el fondo es un proxy advisor de pues es un key player ¿no? al fin y al cabo nos guste más o nos guste menos pero que sigue siendo un key player de referencia a partir de la temporada de 2019 también ha reducido ese umbral al 10% por tanto todas aquellas compañías que quieran hacer una ampliación de capital o solicitar esta autorización al consejo tienen que tener esto en consideración y analizar su estructura accional ver qué inversores dentro de sus top inversores tienen estos umbrales por debajo del 20% y tomarlo en consideración ¿no? temas de ESG yo creo que ya no hay que entrar en mucho más detalle claramente va a más de hecho muchos inversores en los procesos de engagement están incorporando preguntas en materia de ESG ya no solamente de governance como solía ser hasta el momento y también muchos de ellos empiezan a preguntar sobre todos los controles que tienen y la supervisión por parte del consejo en materia de riesgos cibernéticos o todos los riesgos derivados del uso de las nuevas tecnologías temas de engagement importantísimo cada vez se solicitará más los inversores y eso hay que tenerlo en cuenta ya no les vale reunirse con el responsable de relación con inversores o con la Secretaría General cada vez se exige más la participación de un miembro del consejo dentro de esta actividad de engagement e incluso inversores como un BlackRock están solicitando tener por ejemplo si se quiere tocar el tema de remuneraciones ya no les vale el presidente de la comisión de retribuciones sino que quieren hablar con el CEO o incluso con el presidente de la compañía o sea que cada vez estos niveles de engagement van a más el tema del timing mejor para hacer este engagement es fundamental que las compañías lo tengan en consideración no es adecuado tenerlo durante el proxy season como recomendación sería desarrollarlo entre el mes de noviembre y febrero que es digamos cuando los inversores también están un poco más más tranquilos y más cosas yo diría por último simplemente que se espera que este mayor activismo accionarial que se ha visto en el 2018 continúe en el 2019 en la medida en que la participación de inversores extranjeras también continúa creciendo en España y por tanto incluso en este en ese ámbito el engagement nuevamente creo que es fundamental porque es una forma de que la compañía pueda prevenir de cualquier tipo de sorpresa que le pueda llegar en el momento de la junta y también le sirva para medir un poco la temperatura del mercado de sus principales inversores así que muy bien has estado perfecta en el tiempo absolutamente por lo tanto querida Claudia Alberto Miguel y Mario los agradezco muchísimo por esta por esta charla yo creo que habéis ofrecido una contribución muy interesante muy importante y un momento de todas formas siempre muy delicado porque las empresas tienen que ser bien gestionadas es lo que se pretende y por lo tanto tener opiniones sugerencias y además también un cuadro además un cuadro de lo que podría hacer lo que ha hecho Claudia lo que podría pasar en las próximas puntas en términos de exigencias yo creo que puede ser de interés para quien verá este video bueno muchísimas gracias a vosotros que seguís el video blog y gracias aún más a los panelistas gracias 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 por ver el video.